Cada 14 de junio a nivel mundial se celebra el Día Internacional del Donante de Sangre, una fecha para conmemorar y resaltar la valentía de quienes con su vida de manera voluntaria y sin remuneración deciden salvar la vida de otros. Quienes donan sangre permite a los pacientes que la necesiten acceder a ella de manera eficaz y segura y con cantidades suficientes para mejorar su salud. Una persona que decide donar su sangre tiene la capacidad de ayudar a salvar hasta tres vidas. En un día como hoy, las autoridades de salud recuerdan a la ciudadanía que donar sangre es un acto de amor y solidaridad que salva vidas. Cada gota cuenta y cada donante es un héroe sin capa. En este día especial se recuerda la importancia de esta noble acción. Por eso la invitación desde el área de salud departamental y local es para que desde 14 de junio se aproveche esta fecha, se acerquen al centro de donación más cercano y se resalte la importancia de este acto donando y así salvar vidas.